Siempre fui el que dijo el primer adiós Tuve que amar y perder muchas veces Cometí errores para ver que me gusta Y ahora caigo Dices mi nombre como cualquiera Soy indeciso pero esta vez no Espero no ser el único que se está enamorando Centro de atención Tu crees que puedes tener lo que quieras de mi Cuando tu quieras baby Estas en mi reflejo Tengo miedo de lo que puedes hacerme Si yo hubiera sabido Me hubiera salido Estaba mejor solo Cuando dijiste hola Sabía que era el final de todo Debí quedarme en casa Ahora no te dejaré ir Me enamoraré de la que rompe mi corazón Oh no Estaba mejor solo Cuando dijiste hola Sabía que era el final de todo Debí quedarme en casa Ahora no te dejaré ir Me enamoraré de la que rompe mi corazón Me pregunto si tu piensas tanto en mi Si tal vez tu eres la ganadora Antes de ti no hubo nada serio Y aquí me tienes Centro de atención Tu crees que puedes tener lo que quieras de mi Cuando tu quieras baby Estas en mi reflejo Tengo miedo de lo que puedes hacerme Si yo hubiera sabido Me hubiera salido Estaba mejor solo Cuando dijiste hola Sabía que era el final de todo Debí quedarme en casa Ahora no te dejaré ir Me enamoraré de la que rompe mi corazón Oh no Estaba mejor solo Cuando dijiste hola Sabía que era el final de todo Debí quedarme en casa Ahora no te dejaré ir Me enamoraré de la que rompe mi corazón Rompe mi corazón Rompe mi corazón Me enamoraré de la que rompe mi corazón Me enamoraré de la que rompe mi corazón No hubiera salido Estaba mejor solo Cuando dijiste hola Sabía que era el final de todo Debí quedarme en casa Ahora no te dejaré ir Me enamoraré de la que rompe mi corazón Oh no Oh no Estaba mejor solo Cuando dijiste hola Sabía que era el final de todo Debí quedarme en casa Ahora no te dejaré ir Me enamoraré de la que rompe mi corazón De la que rompe mi corazón Gracias.